Perdón, por la hora, perdón. No hay problema. Tu mamá me dejó pasarme y yo me dijo, ¿qué te va a pasar? No, no hay problema y yo pasé. Paso. Me hubieras avisado que venías. No, en verdad, yo pasé por tu casa y nada, seguí el instinto. No sé, toqué el timbre. No sé por qué, pero... ¿El instinto? ¿Estás bien? Es increíble cómo los días pasan tan lento, pero el tiempo pasa tan rápido. ¿Te das cuenta de eso? No entiendo. ¿Qué pasa el tiempo y yo no me puedo olvidar de vos, León? ¿Qué estás haciendo? Te estoy diciendo lo que siento, te estoy diciendo lo que me pasa. ¿Y el letra es que...? No, pará, escúchame. Yo necesito amor. Necesito amar con el corazón. Necesito amar confiando sin dudas. Y yo... quise que ese amor llevara a tu nombre. Y creo que lo sigo queriendo. Pero antes... Antes necesito saber, antes necesito preguntarte por qué yo no quiero volver a pasar por lo mismo, León. ¿Cómo que lo vas a hacer? Estar entre los chicos. Yo no quiero que me pase eso. Y si mi corazón no puede olvidarte, yo le voy a ayudar, León. Pero antes necesito saber, necesito que me digas. ¿Que te diga qué? ¿Vos sabés? Dime. ¿Quieres escucharlo? Necesito saber si vos y yo tenemos otra oportunidad. No me tengo que olvidar de vos para siempre. ¿Qué? Te bien. Bien, León. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!